Gracias a los dos, los que también continúan su buena racha en Europa, son los tercios, los de Javi Juárez, que volvieron a utilizar el comodín de la Champions para olvidar esa dura derrota del pasado fin de semana en Liga y con otro final de infarto, esta vez ante el Sidi Gasabelino por 72-69. A pesar del ajustado marcador, los universitarios firmaron uno de los mejores primeros cuartos de la temporada con un gran oisoco que dejó a los murcianos con 14 puntos de ventaja. A partir del segundo asalto, el choque se fue igualando hasta esos últimos 10 minutos donde un gran Hurtasum con 7 puntos consecutivos y un decisivo triple de Aski Abuker dejaron la victoria en el Palacio de los Deportes y Alucam, sobre todo, y es lo más importante, el líder del grupo. El objetivo de la siguiente fase está cada vez más cerca. Una victoria importante en la Champions, muy importante. Nos gusta vernos ahí en la clasificación, pero no perdemos de vista cómo estamos en la Liga Endesa y realmente estamos absolutamente centrados en el partido del sábado porque sabemos la importancia que tiene y porque no nos gusta vernos en la clasificación donde vamos. En una ir tan bien, en la otra estar tan abajo en la clasificación te hace que emocionalmente tengas que hacer un trabajo muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!